El día de hoy en la casa de los famosos Gala es duramente criticada por lo que ha hecho, bueno la gente notó que Gala se sirvió tres veces de comer y posteriormente empezaron a hacer comentarios acerca de que quizás Gala tiene ansiedad pero que también estuvo mal lo que hizo el tirar lo que le sobraba de comida, si directamente fue al cesto de basura y la tiró mencionando no ya me llené así que rápidamente la gente en redes sociales comentó Gala tiene un trastorno alimenticio y otros critican a Gala de hacer eso pero ella está del mismo peso desde que entró y bueno pues a otras personas no les gustó que Gala esté tirando comida si no se lo va a comer entonces no es necesario que esté llenando el plato así como incluso criticaban que Gala devoraba como si le quisieran quitar la comida o con mucha fuerza mientras tanto lo que fue Agustín le preguntó a Gala si hay una suite Vinito, Villar y demás Gala simplemente no dijo ningún comentario así que también la gente comentó y publicó que espera que la producción deje de estarse inventando un romance que no existe simplemente para el cangrejito ese haciendo referencia a Agustín y si es evidente que al público le molesta esa acción sin embargo no ha sido la primera vez y no ha sido la única persona que ha tirado comida literalmente de todo incluso hay gente que le escupe la comida de otros pero bueno son acciones que el público visualiza constantemente y como te comento pues Gala totalmente ignoró a Agustín con el tema del vinito como sabes a ella no le gustó que Agustín no subiera a la suite cuando ella estaba en el jacuzzi esperando a que Agustín subiera y él se llevara una sorpresa pues simplemente no pasó bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo